Somos los ganadores del premio aquí en Isla Tortuga por haber comprado en Avenida 10. Realmente no lo creíamos, pero se vio. Cuando mi esposa me comentó que nos habíamos pegado el premio, o sea, no lo creíamos, ¿verdad? Excelente en todo el sentido de la palabra, tanto el lugar como el servicio que nos están brindando. Todo ha sido excelente. Todos han sido muy amenos, todos muy caballerosos. Han ayudado demasiado en todo lo que uno ocupa. Súper bien. Ah, no, estamos, pero uff, estamos pasando bomba, como dicen, ¿verdad? Estamos súper. Que sigan haciendo estos mismos concursos porque así animan a las personas a seguir visitando el supermercado y así tener más promociones y, o sea, a nivel nacional, ¿verdad? Supermercado, Avenida 10, como ninguno. Y en Avenida, disfrutando, comprando con varias, disfrutando, comprando con varias. Llegó el verano, vamos a pasarla bien. Y en Avenida, vamos a vivirlo al 10.